Manuel Ojeda Gran primerísimo actor de telenovelas, ese fue Manuel Ojeda, con una imponente trayectoria en la televisión, el cine y el teatro. Se dio a conocer principalmente por sus papeles icónicos de antagonista en los melodramas mexicanos. Por desgracia murió el 11 de agosto de 2022 ha causado una afección hepática. En su última telenovela ya estaba muy mal, tenía ascos, mareos y náuseas, ya no comía y se mantenía muy pálido, a pesar de la insistencia de su representante de comer. Y eso que antes de iniciar grabaciones en Corazón Guerrero se mantenía checado entre médicos y hospitales, hasta que el productor de esa telenovela le dio pocas escenas para no fatigarlo. Raimundo Capetillo Grande entre los grandes, así fue el actor mexicano Raimundo Capetillo, que fue uno de los histriones más reconocidos de los melodramas mexicanos, quien murió el 12 de julio del año 2020 en el pico más alto de la pandemia de COVID-19. Por desgracia fallece a la edad de 76 años, después de haber sido una semana antes internado por malestares de esta terrible enfermedad. Se pedían oraciones por el actor para que lograra salir victorioso de la enfermedad, cosa que no sucedió. Él perteneció a la famosa familia mexicana de los Capetillo, primo de Eduardo y Guillermo Capetillo. Además de la talentosa carrera que forjó como actor, su profesión fue el ser economista y profesor de inglés. Su carrera en la actuación la empezó en 1960, incursionando en la televisión, el cine y también el teatro. Justo Martínez Gran primer actor nacido en México en 1932, destacó por su gran trayectoria en la actuación y como titiretero mexicano, dándose a conocer mayormente en los melodramas, que nació en Zacatlán de las Manzanas. Su trayectoria artística se concentra en los melodramas, pero principalmente en el mundo de los títeres, animando a personajes de Plaza Sésamo. En los melodramas se ganó el cariño del público por su personaje de Melesio. Sin ningún vicio o adicción, por desgracia muere el 14 de septiembre de 2012, tras perder la batalla contra el cáncer de estómago, y la noticia de su muerte fue anunciada en un famoso programa de radio. Socorro Abelar Actriz de reparto mexicana de nacimiento, quien vio la luz de la vida por primera vez el 20 de marzo de 1925, destacando por ser actriz, directora y escritora de cine, teatro y televisión, estudiando en la Facultad de Filosofía en la UNAM. En sus participaciones en teatro, se estrenó como directora en la obra Doña Clarines en el año 1946, y posteriormente en 1947, inicia sus estudios en la Escuela de Artes Teatrales de Bellas Artes, siguiendo su carrera de directora, dirigiendo varias obras de la época. Después de esto, tiene la entrada al mundo de los melodramas, debutando con la telenovela Corazón Salvaje en 1966. Siguiendo con telenovelas como La Constitución, Muchacha Italiana Viene a Casarse, Los Ricos También Lloran, Soledad, Bendita Mentira, entre muchas más. Por desgracia y sin tener ninguna adicción, muere el 11 de febrero de 2003, a causa de un devastador cáncer en el estómago. Marga López Una de las más grandes actrices de la época de oro del cine mexicano, y con una inigualable belleza, esa fue Marga López. Una bella actriz de origen argentino, que consolidó y estableció su brillante trayectoria en México. Incluso, hasta sus últimos días, se mantuvo vigente en los melodramas de Televisa. Teniendo un gran amor con el mexicano actor Arturo de Córdoba, tuvo interpretaciones magistrales con grandes actores de la talla de Pedro Infante, Ignacio López Tarso y Cantinflas, llegando hasta el más grande de sus éxitos en el cine, en la cinta Hasta el Viento Tiene Miedo, al lado de Maricruz Olivier. Por desgracia, su final llegó el día 4 de julio de 2005, debido a fuertes complicaciones de una arritmia cardíaca, que la mantuvo internada de gravedad casi un mes, teniendo un severo ataque al corazón. Por desgracia, padecía una severa adicción al tabaco, elemento que le fue quitando las fuerzas hasta el punto de morir por varias complicaciones. Julio Monterde Este gran actor con papeles secundarios empieza su trayectoria con Sinfonía Inconclusa, al lado de grandes actores. Su trabajo en el mismo lo calificaba como una obra increíble, iniciando su carrera en la película El Conquistador de los Mares, llegando después su protagónico con Caras Nuevas, película de 1956. Películas como Rancho del Miedo, Gavilano, Paloma y Cita con la Muerte, contaron con su valiosa interpretación, además enriqueciendo su carrera con telenovelas como El Rostro del Pasado. El amor tiene cara de mujer, pobre Clara, barata de primavera, senda de gloria, al filo de la muerte, entre otros centenares de telenovelas. Siendo su última aparición en la telenovela de Angélica Vale la fea más bella, enfermando en 2006 gravemente, ingresando al hospital donde estuvo internado 17 días, hasta su muerte el 15 de diciembre de 2006.